Así es, Joani y Icar, hemos entrado a un taller de estos muchos artesanos que todavía existen en la península de Azuero. Aquellas personas que hoy día todavía con sus manos elaboran estas coronas, parte fundamental en la celebración del carnaval. Y que de hecho muchas de esas coronas se van a utilizar esta noche cuando se realice la coronación de cada una de las soberanas de los carnavales de las distintas provincias y los pueblos en la península de Azuero. Pero vamos a ver el siguiente reporte. Dicen que sin corona no hay reina y en este taller, en el corazón de las tablas, Enio Ortiz y sus cuatro ayudantes lo saben muy bien. Trabajan a toda máquina para engalanar los tronos de cinco emperatrices del carnaval de Azuero. Nosotros hacemos la fundición aquí en el taller, luego lo pasamos por un laminador. Se hace la fundición en un día, dependiendo de la cantidad de piezas puede ser tres, cuatro días. Estas obras son el resultado de la creatividad de la gente que todavía hoy con sus dedos une cada piecita de filigrana para formar las coronas. Confeccionarlas puede tardar hasta un mes. En lo que es los carnavales, no muchas personas lo ven así que esa corona se ve sencilla. Pero no saben lo que hay ahí, todo el sacrificio que nos hace, aguantando sueños, dándole aquí. Dependiendo del diseño se necesitan unos 600 gramos de plata para luego bañarlas en oro. Y aquí nadie escatima en dinero pues su costo va desde los 1.200 dólares en adelante. Pero el mayor pago, dicen estos artesanos, es la satisfacción de ver las tradiciones de su tierra ataviando a cada soberana. Mucha gente solo piensa en la fiesta, pero detrás de esto hay mucha gente que vive de esto. No solo los orfebres, sino los que hacen las polleras, los que hacen los tembleques, los que hacen los zapatos. Otra de las partes importantes en la confección de una corona, la corona para las reinas, es la limpieza de las piezas. Por acá, José, tú formas parte de los que trabajan en este taller. ¿Qué estás realizando en este momento? Ahorita mismo viene una de las partes más importantes que las vamos a cepillar, a quitarle un poco el sucio que queda y ya se empiezan a bañar todo para empezar a almarlas. Así, estos orfebres cuidan cada detalle al elaborar las coronas, un cuido que también se traduce en ser custodios de sus raíces, las raíces del carnaval, uno que necesita a su reina coronada. Fabio Alonso Caballero, TVN Noticias.